Tres un operativo realizado por agentes de la Fiscalía Especial en personas desaparecidas de la Fiscalía del Estado de Jalisco, se logró la captura de una persona señalada como posible responsable en la comisión de delitos vinculados con la desaparición de personas en una labrillera ubicada en Lagos de Moreno. Se trata de Valentín N., de 51 años de edad, quien fue detenido por policías de investigación mediante orden de aprehensión en la colonia La Estanzuela, municipio de Teuchitlán, por lo que ya fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional. De acuerdo con la carpeta de investigación, dicho individuo está identificado como probable responsable en el delito en mención en agravio de dos personas fallecidas sin identificar, localizadas el 20 de agosto, en un predio utilizado como labrillera, ubicado en privada El Sabino al cruce con Camino Real de Zacatecas, de dicho municipio. A Valentín N. se le aseguró conforme lo establece el protocolo y se le notificaron sus derechos legales. Además, se le presume inocente hasta que no sea declarada su responsabilidad mediante una sentencia. Gracias por ver el video.